Yeah, yeah, es Chucho BCJ, ya vos sabéis, Jesús es el primero Que todos griten Aleluya, que todos griten Gloria a Dios Y todos juntos adoramos porque el Rey resucitó Que todos griten Aleluya, que todos griten Gloria a Dios Y todos juntos adoramos porque el Rey resucitó ¿Y qué pasó? Pues que la tumba vacía quedó El Maestro resucitó Díselo BCJ, Cristo no está muerto Él está vivo, en todo tiempo está conmigo Venció, Cristo venció, a la muerte derrotó Y quiere darte vida hoy Si Él venció, nosotros también Porque hemos creído en Él Más que vencedores, amén Más que vencedores, amén Venció, 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 venció Jesucristo venció, a la muerte derrotó Y por eso cantó, como dice Cristo no está muerto, Él está vivo En todo tiempo está conmigo Cristo no está muerto, Él está vivo En todo tiempo está conmigo Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser Lo siento en mi mano, lo siento en mi pie, lo siento en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Si Él venció, nosotros también Porque hemos creído en Él Más que vencedores, amén Más que vencedores, amén Venció, 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 venció Jesucristo venció A la muerte derrotó Y por eso cantó Que Él venció Venció, venció, venció Jesucristo venció A la muerte derrotó Y por eso cantó Griten Aleluya Que todos griten Gloria a Dios Y todos juntos adoramos Porque el Rey resucitó ¿Y qué pasó? Pues que la tumba vacía quedó La tumba vacía quedó La tumba vacía quedó Jesús es el primero La tumba vacía quedó Don't, 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 don't